¡Qué ovole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron a Chen el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una parra tiduca con lo que es el señor Glitch que pues bueno, la verdad es de que ya sabemos que en la actualización pasada bufearon su habilidad para que fuera de una manera global y es que la verdad está muy buena pero también es demasiado castrante, ya que pues bueno, en el momento de que se carga la habilidad, la mayoría de los jugadores incluyéndome la verdad es de que soltamos la habilidad luego luego y es demasiado castrante porque pues bueno, hay momentos en que soltamos la habilidad y realmente funciona porque no pueden digamos arrojar absolutamente nada y aparte entre comillas destruyes varias cositas así es de que pues bueno, el día de hoy van a arreglar precisamente lo que es la habilidad y es que lo que sucede con esta misma es de que al momento de que quieres hackear ya sea bien a determinadas cosas o bueno, en este caso cuando abres el radar te aparece un listado de todo lo que deberías de hackear, cosa que realmente no sucede y pues bueno, precisamente eso es lo que van a arreglar que al momento de que puedas hackear lo que es los artefactos o en este caso los ítems o los gadgets como le quieras tú llamar digamos a la utilería en cuestión de claymore, alambres, cuchillos y radares y todo ese rollo pues bueno, supuestamente lo van a arreglar y aquí al momento de que pues bueno, hackeabas precisamente todo eso no hackeaba absolutamente nada o simplemente la habilidad al momento de aplicarla te aparecía que pues bueno, no habías hackeado absolutamente nada porque no había nada que hackear en este caso señores, pues bueno, les traigo precisamente esta partidita que estamos viendo de fondo en el cual pues bueno, la verdad es que la habilidad de glitch no funciona como realmente debería pero es lo que van a arreglar precisamente el día de hoy, ya lo anunciaron, ya se había en un twitter lo anunciaron y pues bueno, dijeron que ya iban a meter precisamente una actualización para poder solucionar pues este problema que lo iban a someter a mantenimiento el día de hoy así de que pues bueno, confis, espero que disfruten esta partidita con el señor glitch que su habilidad realmente no funcionaba para nada y esperemos que después de esto o de este mantenimiento o de esta actualización pues bueno, ya lo puedan solucionar y ahora sí pueda funcionar al 100% además de que pues bueno, muchos me preguntaban del por qué o bueno, no muchos, incluso me incluyo yo me preguntaba por qué habrían hecho ese tipo de bufeo vaya no, dentro de lo que es precisamente la habilidad de glitch y un suscriptor me había comentado que este, que bueno, que posiblemente el motivo de ese bufeo a la habilidad de glitch era porque pues bueno, muchos nos quejábamos ya sabiendo que muchos también abusaban de las claymores cuando se juntaba lo que era el señor trencho y se juntaba la runway entonces pues la verdad es de que se volvía un mapa lleno de claymores entonces, de alguna manera, quiero yo creer que tiene mucho sentido que por cierto, tiene mucho sentido eso que me dijo que precisamente por eso le habían hecho ese bufeo a la habilidad de glitch para que de esa manera, al momento de que tú hackearas la utilería, pues bueno, fuera global y pudieras quitar todo, tanto alambres como las claymores que iban colocando ya ese avión, digamos, en el mapa yo la verdad, sinceramente, no le encuentro mucha utilidad ya que pues bueno, por lo menos lo que es la habilidad de glitch tienes que esperar a que recargue lo que es la habilidad a cambio de que bueno, en este caso lo que es el mercenario de runway y lo que es este trench que son creo los que tienen las claymores son los únicos mercenarios que tienen claymores pues bueno, obviamente se mueren y les respawnean de nuevo lo que es las claymores o sea, básicamente no le veo no le veo más bien así como que realmente mucha utilidad a lo que es la habilidad de glitch en cuestión de ese aspecto más bien lo que yo hubiera hecho precisamente para que no sucediera eso pues bueno, simplemente nada más tener un límite de dos claymores o sea, ¿a qué me refiero? que por ejemplo, tú pones una claymore y pones la otra, ¿no? por así decirlo en cuestión del trench, ¿no? que su pasiva es traer dos dos de utilería, vaya, ¿no? dos gadgets en vez de uno entonces, pues bueno si trench, por ejemplo, pone una claymore y luego coloca la otra si quiere volver a colocar una tercera claymore entonces tendría que desaparecer otra de las claymore que ya había él colocado entonces, de esa manera entonces, sí evitaríamos tener un mapa lleno de claymores pero bueno, en fin de todas maneras, chicos pues los dejo con la partidita ya me alargué bastante de todas maneras la partidita está comentada así de que espero que les guste y me gusta leer sus opiniones ya saben, aquí abajo en los comentarios mientras tanto, señores cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go, team bueno, por lo menos hay que no tengo que dar la vuelta pegado a la esquina cuando vaya a dar vuelta no tengo que dar vuelta pegado a la esquina porque entonces me enjareto una rica y deliciosa claymore ¿en serio? ¿en serio? la están reanimando, bro ok vale, creo que también les están reanimando así de que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no hackeó los alambres? me pregunto yo ¿por qué no hackeó los al... ay Dios mío me pregunto yo ¿por qué no hackeó los alambres? en serio a ver, en teoría deberían de venir por aquí porque ahí están los alambres ahí están los alambres del trencho entonces en teoría deberían de venir por aquí si es que no rompen los alambres claro está miren, ven aquí lo estoy escuchando de hecho aquí lo estoy escuchando uy ¿es en serio lancer? me recargo en la pared ya sabía que el maldito respawn nos los iba a poner del otro lado méndigo respawn asqueroso sáquese a lavar las nachas casi me mata eh confis que casi me tuerce ahí wey nada más a ver vamos por acá de este lado a ver si ahora si me deja quitarlo bueno por lo menos ahora si me dejó quitarlo vale pero por qué no quita los de aquí o sea pero por qué no quita los alambres de aquí me pregunto yo wey ah madre mía eh uy aquí están uff uff me recargo en la pared no 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 me reanimen cracks muchas gracias yo creo que con eso es más que suficiente muchísimas gracias mi querido the ghost muchísimas gracias crack por ese nuevo zoom bienvenido al colesterol de los confitones muchísimas gracias crack está ya metido ven compi ven espero que no nos llegue alguien por ahí enfrente porque si nos llega alguien por enfrente ya fuimos compi corre me recargo en la pared no les dije que si alguien llegaba por aquí enfrente nos iban a torcer maldita sea me recargo en mi suerte confis la neta espérenme que viene otro me recargo en la pared y nadie lo ve neta no pues es que todos están allá del otro lado todos están del otro lado confis pues ni pepe la verdad que últimamente últimamente si como que me saca de onda la verdad órale perro vale vámonos 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 porque aquí matan gratis confis vámonos porque aquí matan gratis la verdad es de que la habilidad o sea es que tiene sus pros y sus contras que pedo con el bot y luego el otro bot miren como no no destruyó eso no destruyó esto no destruyó esto confis a ver como está ese rollo me recargo en la maldita pared la verdad es de que no sé no sé por qué no destruye todo en general o sea nada más tiene un límite supongo ¿no? supongo que nada más tiene un límite de eliminación de no sé de varias dos tres cosas ahhh me recargo en la pared we me recargo en la maldita fucking pared confis a ver creo que venía alguien por acá de este lado ¿no? o ya se cruzó por el otro a ver vamos a ver pero es que en teoría a ver es que ay dios ay dios ay dios ay orale ay no ¿por qué? ay tengo que tengo que ahhh me cago en caí en la maldita granada confis caí en la estúpida granada a ver ajale a ver creo que acaba ahhh maldita sea we ni pepe ni pepe a ver creo que podemos ir todavía no pero es que ya están todos ahí we ya ahhh me recargo we todo por salir a lo wey nada más confis todo por salir a lo wey nada más a ver déjenle lanzo déjenle lanzo la no pues no a ver vamos por este lado a ver si lo topamos a chinga a ver hay alguien por acá a ver oh no puede ser wey me da justamente y justamente me da maldito lag y justamente me dan pinches subidones de fps cuando me estoy aventando el round wey pero porque no elimino esto carajo y por qué no hambre me recargo me recargo en la pared pensé que si lo iba a lograr pensé que si lo iba a lograr confis y no lo dejen no lo dejen morir no mierda no 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 me recargo en la piche fucking pared no puedo creerlo wey de verdad wey y ole confis muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servillete al chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team